Música Soy Abraham, represento a Life Expedition, una empresa de turismo aquí en el Cusco que ofrecemos diferentes servicios como viajes a Machu Picchu, Camino Inca, diferentes alternativas. Nuestra mayor importancia para nosotros, nuestro mayor logro que tendríamos sería poder satisfacer a cada uno de nuestros turistas, a cada uno de nuestros clientes, darles el mejor servicio, que se vayan felices, satisfechos y de un servicio de calidad. Eso es nuestro mayor objetivo que tenemos acá en el Cusco. Visiten Cusco y vengan con Life Expedition que los esperamos con los brazos abiertos para servirlos a cada uno de ustedes. Visiten Cusco